Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están mis reyes y mis reinas? Acá en el Hotel Mi Casita, donde hay una tranquilidad impresionante. Además, miren la belleza, miren estos colores de relajación, estos colores con sabor a campo. Una tranquilidad impresionante, como les dije. Me encanta, me encanta estar acá, por eso cada que vengo a Pereira, vengo y me hospedo en el Hotel Mi Casita. ¿Por qué? Porque la tranquilidad, que es lo principal para una persona cuando sale de viaje, está acá en Mi Casita. Miren lo que nos encontramos cuando estamos en la sala de Mi Casita. En este hotel somos reales, cometemos errores, pedimos perdón, nos divertimos, damos besos y abrazos, perdonamos, tenemos sueños y metas, damos segundas oportunidades, somos felices, felices. Compartimos las áreas, vemos lo positivo de la vida, somos una familia y sobre todo nos amamos. Eso es el Hotel Mi Casita, de verdad que sí. Dese la oportunidad de cuando venga Pereira, buscar el Hotel Mi Casita. Yo les voy a dar el número de teléfono para que llamen, hagan sus reservaciones, para preguntar el costo del servicio, que además es muy favorable. Los teléfonos que tenemos son 310-882-8537, también el 606-333-8189 y el 325-0947. Ah, pero hay otro teléfono, por si en eso no les contestan, 344-65-89, Hotel Mi Casita. Y ven, venga a decir, ¿a quién no le gustaría venir aquí? Miren todo eso tan bonito, ¿ah? Chao pues, se despide la reina del Parque de Río. Y sean felices, la reina del Parque de Río les dice. Muchas gracias, chao. ¡Gracias!